Hoy es su cumple, Bruno. ¿Cómo te va? Feliz cumple. Hola, Agustín y Cecilia. ¿Cómo le va? ¿Es tu cumple o no? Hoy sí, hoy sí. Te cantamos el cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Brunito, que los cumpla feliz. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es, Bruno, cumplir un 29? ¿Festejas cada cuatro años? ¿Cuándo festejas? ¿Se te cuentan todos los años? Porque naciste el mismo año que yo, pero no sos más chico. Claro, tengo cumpleaños a 32 años, sería, pero bueno. Y después, en ese sentido, festejaba un 28, un primero, al diciembre. Y después, bueno, el tema de la fiesta, bueno, mi papá cerraron un montón cada cuatro años. Nada mentira. Y, por ejemplo, sos de los que han nacido el 29 de febrero y hoy comen gnocchis. Y hoy sí, hoy puede ser que comamos gnocchis, depende que haga mi señora. Bruno, te pregunto, ¿esta particularidad era algo difícil de encontrar cuando vos eras chico? Porque yo no quiero decir que esto es un caso muy, muy, muy raro, pero realmente no conozco a otra persona que cumple el 29 de febrero. O vos de chico conocías más gente o se juntaban. No, de chico, casi a nadie conocí cuando era chico que cumplía el 29. Y después, en mi trabajo, sí conocí más gente que cumplía el 29 de febrero. Ajá. Y en este caso, vos no le pudiste preguntar a tus viejos por qué, si naciste un 29, por una cuestión de comodidad, no dijeron, y lo anotemos el 1, lo anotemos el 28. No, mi papá, cuando me quedaron en TV, no, nací este día, póngale este día. Así que, culpa de mi papá. Ah, culpa del papá. Que quede ese día. ¿Sabés qué quería preguntarte, Bruno? ¿Hay así, por ejemplo, una comunidad de gente que nació el 29 de febrero? Claro, que se haya juntado y diga, bueno, nosotros somos el grupo que nacimos el 29 de febrero. ¿Hay o no hay? Sí, en Faygo hay grupos que cumplen todo el 29 de febrero, como una comunidad que cumplen todo el año de fiestas. Ajá. ¿Y cosas como que interactúan, de qué hablan? No, en ese sentido, se interactúan, por ejemplo, como te puedo explicar, el tema que hace uno un 29 de febrero, que se pueda hacer, bueno, y algunos se llegan a juntar, pero bueno, como somos diferentes lados, es medio difícil juntar. Y en este caso, Brunito, ¿hay muchos en Jujuy que cumplan el 29? ¿Conocés a muchos o no? No, en Jujuy casi mi entorno que conozco, familia, amigos, compañeros, no conozco casi a nadie que cumple el 29. ¿Uno solo o no? ¿Vos y un compañero de trabajo me dijiste? Yo trabajo en Salta actualmente. Ah, en Salta. Claro. Ahí está, ahí está. Esta es particular. Yo estoy anonadado, porque justo estábamos pensando qué pasaba el 29, y vos sos la particularidad, Bruno. Y de chico, el festejo, me decía, se daba sí o sí, o sea, todos los años había festejo, o el año que era 29, un año bisiesto, había un festejo particular. No, en ese sentido, sí, por ejemplo, yo tengo la particularidad que mi hermano cumple el 1 de marzo, se llama Manuel, y se empezaban los dos juntos, ya, así que se ahorra, hacían dos por uno. Ah, hermoso, hermoso eso de los viejos. Claro, en la misma época, o sea, el festejo, todo. Sí, sí, sí. Y aparte arrancaba bien. Exactamente. Agarrabas, Bruno, imagino. Por lo menos cumplíamos, compartíamos el cumpleaños con mi hermano, así que, siempre hacíamos eso. Claro, aparte pienso, Bruno, rápidamente, que agarrabas también el inicio de clase, no sé si carnaval cayó alguna vez 29, me parece que no, ¿sí? No, algún día sí. ¿29? Me acuerdo que... No, 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 no tengo el dato, pero... Por el 20. Pero claro, agarrabas toda esa época, que es distinto a los que cumplimos en enero, que estamos más solos. Claro, eso está, eso está bueno. Y se juntan así, por ejemplo, con la comunidad que cumple el 29 de febrero, ¿se juntan a festejar el cumpleaños así? Algunos sí se juntan, por eso te digo, pero yo como estoy acá en Orán, no hay mucha gente tampoco que cumple el 29 de acá. Encima te en Orán. Claro, y Bruno, cuando vos decís así, comentás, ¿no? Y te dicen, ¿cuándo? Viste que es una pregunta muy común, cuando si te dicen cuándo cumplí... Sí, no me creen. No te creen. No me creen, no te documentan y sí me creen. Claro, ves, eso te iba a preguntar, ¿cumplo el 29 de febrero? Ah, ¿y qué es lo primero que...? No te creen. Claro, no me creen por el tema que dijiste. No, ¿cómo cumplo el 29 cada cuatro años? ¿Cuántos años tenemos? ¿Ves que no era una locura? Yo lo dije. Es verdad, claro. Ahora, viste que vos decías que a veces decidís festejar el 28 de febrero o el 1 de marzo. ¿Eso de qué depende? Como que te levantás y decís, bueno, hoy quiero festejar o quiero festejar mañana. Escuchame, de la platita, ¿no? ¿De qué? No, en ese sentido depende también cómo estoy con mi amigo. Porque si justo no trabajo esos días, bueno, puedo festejar un 28, un primero, tan depende también eso. También porque la mayoría, bueno, mis amigos todos trabajan y ahí vemos que ya nos podemos juntar. Porque hoy jueves lo íbamos a juntar, pero no nos vamos a juntar, nos juntamos directamente el sábado. Qué astuto. Claro, exactamente. Él puede acomodar. El tema es que, por ejemplo, en algunos trabajos te dan el día por el día de tu cumpleaños y Bruno lo tiene que pedir cada cuatro días, lamentablemente. Escuchame. En ese sentido, mi trabajo sí, igual le dan un 28 o puede ser un primero. También lo puede. Te lo pido a veces, pero bueno. Depende de que caiga. Está muy bien, está muy bien. No tiene tantos puntos negativos cumplir el 29 por lo que estamos viendo, porque podría acomodar para decir depende el momento, si toca primero, conviene primero, si no 28. Y tú dices, sos re joven, todo el tema que cumplo cada cuatro años. Exactamente. Sos re joven. Claro, no te pasan los años. Y por último, Bruno, te pregunto, cuando cae 29, cuando es un año bisiesto, ¿el festejo es particular? O sea, es un festejo de decir, ahora sí, es posta, posta, me cumple, no es 28 el primero. Cuando es 29, ¿reviento todo? No, no es un tío, bueno, nos vamos a juntar con mis amigos más cercanos y nada más, porque bueno, mi familia está en su poste, así que... Hacen, por ejemplo, convocatorias en la plaza, mateadas, porque viste que... Dicen, sí, te quieren saber qué le da una contada de bisiestas. No, no se me rían, pero de verdad, porque viste que el año pasado hicieron la convocatoria de la gente vestida de Spider-Man en el obelisco. Está bien, tenía una partida solidaria, está buenísimo, pero digo, viste que... Sí, tenía el tiempo también. Y bueno, y sí, pero también capaz que la gente que cumple los 29 de febrero se quiere juntar con la comunidad, hablar de los sentimientos. No, bueno, eso más que nada en Buenos Aires, en esa parte, sí se ve más, que se juntan ahí y bueno, uno ve una mateada, algo así como... ¿Viste? Se fue, porque hay mucha más gente, viste, en Buenos Aires, sí. Es más grande la comunidad, sí, obvio. Acá como que medio difícil que encuentras más gente que cumple los 29 de febrero. Claro, te enhorabas. Tengo otra, tengo otra. Sí, decí, decí. Sí, decí, bueno, y ahí, bueno, hicimos una más, pero... Claro. Se iba a conocer a ustedes por gente, sí. Sí, exactamente. Mucha casualidad, imagínate. Bueno, es esa particularidad. ¿Y de qué signo sos incumplido? ¿No? No, claro, estás dentro de... De Pisis. De Pisis. Claro. Muy bien, es lo último que querés saber. Runito, te agradecemos este contacto. Gracias por atendernos el día de tu cumple y que termine de buena manera el cumple y que te vive mucho. Hermoso. Porque no deja de ser 29, no deja de ser tu cumple. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Quería mandar un saludo a mi mamá y a mi mamá Silvia y a mi papá David, a mi hermano, a mi mamá y Matías y a mi señora Giselle. Quería mandar un saludo a mi familia y a mi hijo. Hermoso, hermoso Bruno, te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos en este día. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, que tengan un buen día.